Sobrevivo con un céntimo en México 30 días. La gente podrá ver de evolución, de cómo empiezo con el pelo corto, súper limpio y tal, y el último día con un apeazo de barba de vagabundo, sucio... Es una locura. ¿En formación cuánto estimas que te has gastado? Yo realmente, en formación que yo haya hecho, más de 15.000, 20.000 euros. Da igual si inviertes 50, da igual si inviertes 1.500. Mantengo el hábito todos los meses de hacerlo. Eso es lo más importante, mantener el hábito. No tanto es cuánto inviertes, sino el... Llevo 10 años invirtiendo 50 euros en RoboAdvisor. Eso es lo más importante, porque es donde se producen los beneficios del efecto de golañe. Bienvenidos al podcast de Valio, un lugar donde hacemos nudismo financiero. Yo soy Sergi Benet y hoy estoy con Sergio Beguería, que se autodescribe como un chaval normal que tiene una gran curiosidad por cómo funciona la vida y que comparte los aprendizajes de su camino en forma de contenido sobre desarrollo personal y emprendimiento. Bienvenido al podcast, Sergio. Muchísimas gracias, Sergi. Que casi nos llamamos igual, pero por una letra. Casi, casi. Y nada, lo primero de todo, gracias y enhorabuena por el podcast. Me parece una auténtica maravilla este formato. Yo siempre he sido una persona que ha defendido muchísimo el nudismo financiero. ¿Por qué? Porque no es una cuestión, como tú sabrás, perfectamente de fardar, de números ni nada, sino es una cuestión de inspirar. Y literalmente con tus episodios me he inspirado muchísimo de lo que han hecho otras personas y me ayuda muchísimo, me motiva muchísimo a mejorar yo, ver qué cosas puedo hacer y que al final, si no hay cuentas, hay cuentos, ¿no? Y con los números puedes saber perfectamente qué puedes mejorar, qué no. Y me parece una idea increíble. Así que enhorabuena por mi parte y gracias por invitarme. Qué bueno, pues gracias y recíproco. O sea, enhorabuena mutua porque conectamos hace casi un año y la verdad es que lo típico que se pasó, el contacto, o sea, ya ibas a venir hace un año antes de lanzar tu podcast, que luego nos contarás porque vaya maravilla de crecimiento. Te recontacté después de verte también por ahí, por YouTube, me salías de 0 a 100.000 seguidores en 5 meses, ¿no, Sergio? Sí, sí. El primer episodio sale el día 20, creo, de enero. O sea, ahí sale el primer episodio. Y a fecha que estamos grabando esto, estamos ya en 112.000 suscriptores y ya más de medio millón de escalas en audio. Una locura, una locura. O sea, la verdad es que es una explosión. Muy bien, pues eso, lo mismo. Enhorabuena porque ese crecimiento no es nada normal. Luego nos cuentas un poquillo algunos secretos, ¿vale, Crack? Sí, seguro, seguro, por supuesto, lo que queráis. Vale, pues primero, ¿qué edad tienes, Sergio? Yo soy del 2001, de diciembre del 2001, para la gente que quiere hacer cuentas. Entonces, ahora mismo tengo 21, pero en diciembre cumpliré 22. Vale, muy bien. ¿Qué estudios tienes? Bachillerato, ya está. Bachillerato y el primer año de marketing. En segundo, cuando entré a marketing en la Universidad Pública de Zaragoza, ya decidí dejarlo. En ese momento ya estaba muy avanzado con el tema de lo que estaba haciendo yo, de mi propia marca personal, de lo que estaba aprendiendo. Y decidí que el camino era ir por mi cuenta. Entonces, mis estudios se reducen a título de bachiller. ¿Qué más títulos tengo? Ah, sí, bueno, tengo también el Cambridge Exam, el C1. Eso es como otro título que tengo. Y creo que no tengo muchos más títulos, Sergio. O sea, la verdad, mi lista, mi currículum es bastante pequeño. Vale, bueno, luego viendo lo que has conseguido, creo que veremos que quizá no ha sido lo más relevante el tema estudios. Pero bueno, cuéntanos, ¿dónde estás ahora mismo? Vale, estoy grabando esto desde Medellín, desde Colombia. De hecho, aquí estamos, o sea, estamos grabando esto. Yo estoy a las 7 y cuarto de la mañana porque aquí lo bueno de Medellín es que a las 6 de la mañana ya hay un sol increíble como si fuera en Madrid a las 9 de la mañana. Entonces, como yo solo dormí con la ventana más o menos abierta, te despiertas. O sea, literalmente aquí el día empieza a las 6. Entonces, bueno, muy bien, muy bien. Estamos grabando esto desde Medellín. Vamos a estar todo el mes aquí en Colombia. Vale, ¿y qué haces aquí? Pues principalmente como un poco como me está yendo mi vida últimamente, que es bastante nómada, la verdad, no me lo esperaba. Sí que es verdad que siempre me ha gustado viajar, pero como recientemente se me ha dado la oportunidad a nivel económica y a nivel de proyectos, que puedo hacerlos desde aquí, puedo seguir creando contenido desde aquí, puedo seguir avanzando mis formaciones, mis productos, todo lo puedo seguir gestionando desde aquí, pues básicamente tomé la decisión hace un año prácticamente de empezar a descubrir el mundo de verdad. Entonces lo que hice fue, me fui a Nueva York 31 días totalmente solo, luego me fui a México a grabar una serie que luego si quieres la comentamos durante un mes entero, luego después he estado también una semana en Dubái, este año también he estado en marzo, un mes entero en Japón, solo también, y ahora estamos en Colombia, que estaremos todo el mes, pero es que soy insaciable, o sea, realmente estoy diciéndote esto en Colombia, pero es que ya estoy pensando en lo que voy a hacer en septiembre, que seguramente me vaya no sé dónde, entonces bueno, estaba un poco así. Y estoy aquí principalmente porque, un poco dejándome fluir por lo que me va poniendo la vida adelante, estábamos grabando un podcast con uno de nuestros invitados, que se llamaba Sergio Fernández, a lo mejor mucha gente lo conoce, y justo hablábamos acerca de que un viaje que teníamos pendiente, en estos viajes que habíamos hecho porque había ido a Japón, estaba contando y tal, era ir a Colombia, y nos dijo, ostras, pues yo voy a Colombia, a Bogotá el 17 y el 18, voy a hacer un evento, si estáis invitados, si queréis, como se os sirve de excusa, ¿no? Y nada, dijimos, hostia, pues a lo mejor sí que lo uso de excusa, y nos vamos para allá, y nada, hablamos un poquito más, y ya cogimos, en vez de solo el 17 y el 18, cogimos ya todo el mes de junio, y estamos recorriendo un poco Colombia, estamos en Medellín, pero luego iremos a Bogotá, y luego iremos a la zona de Santa Marta, de Cartagena, por la zona del Caribe, y a ver un poco, tío, a visitar, a ver qué tal está. Muy bien, hablemos un poco de números, nudismo financiero, de vivir como siendo nómada, o sea, qué tal es vivir en Colombia, qué tal en Japón, que has estado, en México, en Nueva York, creo que también has comentado. Sí. ¿Cómo son los números ahí? Vale, pues a ver, lo primero de todo yo creo que para hablar de cuánto dinero te gastas en un viaje así o en un estilo de vida así, tenemos que ver primero qué tipo de nivel de vida te quieres plantear, tener, o sea, aquí en Colombia puedes ir a sitios donde te puede costar como en Europa las comidas, o te puedes ir a sitios que te cuesta regalado. En general en Colombia, por ejemplo, me estoy sorprendiendo de lo barato que es, es bastante, bastante barato. Te hablo de que, por ejemplo, estamos ahora mismo viviendo en una zona bastante, bastante adinerada, o sea, estamos en el poblado, para la gente que sepa de Medellín, la zona de los rascacielos. De hecho, este apartamento está en una planta 15, vistas a prácticamente todo Colombia, el sol pega de cara, etc., y nos ha costado para cuatro personas menos de, un poquito más de 100 euros la noche, o sea, es una locura. Vale. Eso es súper bien. Luego, por ejemplo, la comida, pues fuimos un día, hace dos días fuimos a comer sushi, nos reventamos a sushi, por ejemplo, en un sitio súper de clase alta de aquí de Medellín, y lo mismo, no nos dejamos más de 20 euros por persona, y comimos, pero de verdad, a reventar, a lo mejor comimos 30 piezas cada uno, por ejemplo, o sea, por decirte una cifra. Y esos pequeños datos a mí me dan cierta información, porque, por ejemplo, cuando yo fui a Nueva York, hacía cosas parecidas, como irme a cenar a un restaurante y me clavaban 150, 120, 80 euros, fácilmente, y por mí solo, yo solo, porque te hablo, por ejemplo, de ir a un sitio italiano como era el, ah, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre de ese italiano, ah, sí, Serafina, que es una cadena de restaurantes italianos de allí, que es una cadena, literalmente, pero es un sitio como un poco más elegante y tal, y nada, comí un primero, segundo y un postre, y me cobraron 75 dólares por comer, y entonces, claro, ahí tenías que ir un poco calmado, ¿no? Todo, el café era 6 euros. En Japón, digamos que es un poco más barato que en Nueva York, pero también sigue siendo caro. También es que también tiene que ver mucho el cambio de divisas y cómo está actuando esa moneda, porque, por ejemplo, los yenes sí que estaban más planos en cuanto a inflación, entonces, ¿qué pasa? Que el precio sí que se había mejorado mucho de precio, lo que antes era carísimo, ahora ya se había puesto un precio bastante guay, pero sí que seguía siendo caro. Yo lo que recomiendo siempre es que hagan lo que les cueste los vuelos, principalmente, lo que más va a costarte cuando tú quieres viajar lejos por el mundo. Por ejemplo, a mí me ha costado 800 euros ida y vuelta a ir a Medellín, o sea, Colombia, y luego a partir de ahí que calculen unos 100 euros de margen, 80 o 100 euros de margen de lo que se van a gastar por día en esa persona allí, ¿vale? Y en esos 100 euros, dependiendo del país, pues, obviamente, en Nueva York te diría que no incluyeras en esos 100 euros prácticamente la vivienda, porque te va a costar eso, te va a costar 100 euros mínimo la noche, cualquier hostal, pero en sitios, por ejemplo, como Medellín sí que lo puedes incluir perfectamente, o sea, y por menos de 100 euros puedes vivir de sobra. Entonces, va a depender mucho del país que tú elijas. ¿Y vivienda sueles hacer Airbnb o cómo lo haces? Yo siempre me miro con las mejores opciones. Me estoy dando cuenta últimamente, o sea, yo normalmente suelo tender a la opción que más me cuadra. Por ejemplo, en Nueva York fui a un hostal, bueno, fui a hostales, pero realmente luego me di cuenta que lo que más cómodo se me hacía a mí era un sitio donde pudiera cocinar. ¿Por qué? Porque, claro, cuando tú viajas, no solo está la cuestión financiera, también, por ejemplo, para mí es una prioridad de la salud. Y muchas veces, por querer comer sano, acabas yendo a sitios que luego realmente no acabas comiendo tan a gusto, te cobran de más, porque suelen ser sitios que, al final, a un avatar de cliente que le estás vendiendo productos de salud, es una persona con más, suelen ser gente que tiene para comer de sobra, que tiene dinero, entonces, suelen ser sitios un poco más caros. Y, tío, yo personalmente, lo que más estoy prefiriendo últimamente es sitios donde pueda cocinar yo, donde pueda comprarme la comida y pueda comer yo. De hecho, hace nada estábamos en Manchester, que fui a un concierto justo antes de venir aquí a Colombia, y cogemos un Airbnb, prácticamente el 80% de las comidas las hicimos allí, súper saludables, o sea, súper bien de precio, porque compraras en supermercados allí. O sea, eso es lo que yo aconsejaría a todo el mundo. Luego también está la opción de que si es un sitio barato, hostia, pues si es un sitio barato realmente, como por ejemplo puede ser Colombia, sí que te puedes permitir a un sitio de dormir muy cómodo y que luego vayas comiendo en sitios ahí fuera. Lo único malo es que a lo mejor te cuesta encontrar ese tipo de comida perfectamente como a ti te gusta, ¿no? O sea, es decir, por ponerte un ejemplo, a lo mejor te cuesta comer un buen filete o un buen pescado, porque a lo mejor te cuesta encontrar el sitio, pero bueno, si lo encuentras y si vas bien a esos sitios, y si más o menos tienes más o menos localizado la zona, puedes vivir muy bien. Y yo recomiendo perfectamente el sitio donde haya cocina, que esto puede ser un Airbnb, pero también hay aparta hostales que están por booking, que te pueden dar opciones muy buenas, con cocina o con una cocina común. Yo, por ejemplo, he ido a muchos hostales, por ejemplo, en Japón principalmente fui a hostales que eran muy modernos, en los cuales yo dormía en una cama, o sea, en una litera, en una habitación de ocho personas, pero que luego había una sala, una especie de salón de estar con cocina, compartida para toda la gente del hostal, luego había una cafetería abajo en la recepción con toda la gente del hostal. Entonces, ¿qué pasa? Que era un sitio muy optimizado para que tú solo me gastaras 30 euros al día en dormir, pero que realmente tuviera sitio donde poder cocinar, una cafetería donde poder hacer amigos, gente súper maja con energía increíble para poder conectar. Entonces, yo recomendaría principalmente eso sí. Ahora que me estoy acordando de ese modelo de hostal, es el mejor. Es un modelo hostal como moderno, pero que tengas sitios para poder conocer a gente y también si tengas cocina para poder cocinar. Y cuando no estás viajando, Sergio, ¿dónde está tu base? ¿Dónde vives? Yo estoy en Zaragoza. Yo, de hecho, vivo con mis padres. O sea, que yo vivo con mis padres en Zaragoza, en las afueras, y nada, vivimos allí en un piso normal. Es una casa normal, no es ni... Es un tercer piso de una urbanización que básicamente estamos allí desde hace 15 años, probablemente. Pero lo bueno es que es un sitio donde siempre he estado muy cómodo. Es un sitio donde tienes piscina, donde tienes un campo para jugar a fútbol, donde la gente del bar es muy simpática. Está bien, está bien. O sea, estoy muy, muy cómodo. Pero bueno, mis planes de momento ahí estoy bien, muy a gusto. Sí que es verdad que, claro, ya empiezo a avanzar las cosas y empiezo a avanzar mi vida. Y cada vez me veo un poco más fuera de ese camino, ¿no? De poder buscarme mi sitio donde doy vivir y tal. Pero como de momento viajo tanto, es como que digo, tío, tampoco me independizaría a un sitio en Zaragoza. Realmente a lo mejor me apetece irme a otro lugar. Luego encima también el tema de los impuestos tampoco ayuda mucho a tomar esa decisión. Entonces, pues bueno. Pero bueno, eso ya se verá. De momento esto me gusta así, este estilo de vida que prácticamente vivo con mis padres siete meses al año para que te das una idea o seis meses al año. Vale. Y los otros seis meses al final acabo yendo. Que si una semana aquí, que si un mes allá, que si me voy a casa de un amigo en Galicia, que si no sé qué, no sé cuántas, al final acabo estando por ahí. Siempre hay que ir fuera. Vale. ¿Te has hecho números de cuánto te gastas en viajes? En viajar, alojamiento… Sí, por supuesto. O sea, yo tengo el hábito. En parte fue gracias a mentores que me dijeron, oye, tío, no puede ser que te pregunte cuánto, o sea, por cuánto ganas. Que me digas cuánto ganas y que luego te pregunto cuánto tienes ahorrado y no cuadren los números, ¿no? Y no sepas por qué, qué ha pasado. Y le dije, ostia, es verdad, tengo que cambiar esto. Voy a empezar a contarme al céntimo lo que gasto y lo que gano cada mes para poder mejorar ese hábito. Y desde entonces llevo como un año haciendo, un año y medio. Y entonces perfectamente sabría decirte cuánto me ha costado todo. El viaje, por ejemplo, de Nueva York fueron 31 días. Viví austero. O sea, Sergi, bastante, bastante austero. Te he hablado a lo mejor de que fui al hotel Airbnb más barato que podía encontrar y esos eran 90 dólares la noche, que era una locura de precio. Sí que es verdad que me gastaban más cosas allí, que sí, que sí, algún café bueno y alguna experiencia, pero comía una vez al día o dos como mucho. Y de hecho conseguí hacer amigos allí en Nueva York para estar durmiendo 12 noches en un sofá de un amigo de allí. Y aún así, en esos 30 días, aún cogiendo 12 noches y no gastándome dinero de Airbnb y durmiendo en un sofá, me gasté 4.920 euros, ¿vale? En ese mes. Bueno, la gente que ha ido a Nueva York ya sabe como un poco mal el tema. El viaje a Japón, 31 días, que me pagué los 31 días, no dormí en casa de nadie y que sí que fui bastante, bastante más cómodo porque estaba desde otra posición económica de ingresos y tal, entonces me lo pasé mejor, digamos, pude vivir más tranquilo. Además, luego vinieron amigos como Carlos o como Alberto de Macro Wizard y tal, a verme a Japón una semana. Estuvimos viviendo experiencias, o sea, no mirábamos mucho el precio. Y aún así, me gasté como, creo que por ahí, 4.800, 4.900 euros y estuve 30 días también. Aquí en Colombia no creo que me gaste más de 2.000, muy complicado, 2.500 como mucho. Es que, de verdad, es barato todo, muy barato, me estoy sorprendiendo muchísimo. ¿Pero aquí incluyes los billetes o no? Sí, sí, en todo esto te estoy incluyendo los billetes también, eh. Sí, sí, cien por cien. Y, por ejemplo, no sé cuál, me estoy dejando alguno más. Bueno, en México, lo de México es distinto, porque México fue un viaje que fui para un reto, en el cual yo sobrevivía con un céntimo, entonces digamos que eso no tiene nada que ver. Eso es otro tema. Vale. ¿De qué, cómo era el reto? Vale, vale. Pues, básicamente, el reto es un reto. Yo me dedico a crear contenido en YouTube, principalmente, y hago contenido acerca de emprendimiento y desarrollo personal. Y mi misión es intentar ser una buena influencia para la gente, lanzar un buen mensaje. Pero yo no soy un experto en nada, yo no tengo una titulación, yo no soy un doctorado en nada que te enseño, yo qué sé, como gente que ha estudiado en este podcast, como Marcos Vázquez, que te va a dar rigor científico sobre estudios, etcétera. Yo no te puedo echar una mano ahí porque no soy bueno en eso, pero sí que soy bueno en mi energía, en mi actitud, en vivir experiencias, enseñarlas con el ejemplo, en yo intentarlo y eso que inspira a la gente. Entonces, mi contenido va mucho en esa línea, va mucho en... Si la gente se mete a mi canal, va a ver contenido acerca, por ejemplo, de estos viajes que hago, cómo me lo organizo, a gente que conozco, culturas, probo diferentes trabajos. Por ejemplo, hice un vídeo que era trabajando de marinero en Galicia y fui a las cinco de la mañana con los marineros a recoger mejillón de noche con un barco. Es brutal, por si la gente lo quiere ver. Luego también verán vídeos como entrevistas a emprendedores, casos de superación que inspiran y motiven a la gente. Que no son podcasts, son entrevistas como reducidas, que me cuento la historia en diez minutos mientras voy enseñando su negocio y tal. Y luego también encontrarán vídeos sobre mi vida. Por ejemplo, recientemente hice un vídeo enseñando mi primera inversión inmobiliaria. Entonces contaba un poco los números, cómo había sido ese proceso, un poco experiencia personal, hábitos que yo tengo de salud... Entonces es un poco eso. Entonces, ¿qué pasa? Que un contenido que pegaba mucho es el contenido de reto. Hice retos ya en el pasado de convirtiendo, intentando convertir un céntimo en cien euros en veinticuatro horas. Ese vídeo funciona increíble. ¿Lo conseguiste? Y yo como cuatrocientas, cuatrocientas setenta mil. Conseguí treinta euros en veinticuatro horas. Bueno, realmente no fueron veinticuatro horas. Empecé el reto como a las tres de la tarde y conseguimos cenar en un restaurante por treinta euros, yo y mi amigo, que me estaba ayudando a grabar. Entonces, pero fue muy divertido y el vídeo mola mucho el mensaje que se transmite y cómo quedó. Porque al final no deja de ser un formato en el que yo empiezo con un céntimo y ya tengo que salir a la calle y tengo que buscar intercambiarlo por algo que valga más que un céntimo. Y a partir de ahí, pues es un céntimo, me dan una caja de chicles, yo la vendo por dos euros, esos dos euros lo compro dos botellines de agua y voy así escalando hasta que consiga el máximo dinero posible. Pues decidí alargarlo a treinta días en México. ¿Por qué en México? Porque en México es un lugar en el que no hace falta tantos trámites como en España si yo, por ejemplo, quiero trabajar un día en un bar. Yo, por ejemplo, voy a España y digo quiero solo trabajar veinticuatro horas aquí. No me van a dejar. Que si permisos, que si contrataciones, que si seguros. Sin embargo, en Latinoamérica es como más un poco la ciudad de Chile, ¿no? Entonces dije, vale, tengo que irme a Latinoamérica a poder grabar este reto y voy a hacerlo desde ahí. Y entonces eso hice. Empecé ya en Cancún ya haciendo escala, de Cancún a Ciudad de México. Ya empecé el reto y la gente lo puede ver. Es una serie que literalmente son treinta vídeos que todos se llaman igual. Todos se llaman sobrevivo con un céntimo en México treinta días. Y son treinta vídeos en treinta días que subí contando diariamente como me iba contando. Y de hecho la gente podrá ver de evolución de cómo empiezo con el pelo corto, súper limpio y tal. Y el último día con una pedazo de barba de vagabundo, sucio. O sea, es una locura. Y ese fue el reto que viví en México. Entonces, claro, el gasto no tiene nada que ver ahí. Pero vamos, hubiera sido algo parecido probablemente a lo de Colombia. Vale. Y después, por otro lado, el tema de demás retos que hice en mi canal, por ejemplo, también hice un reto en el que trabajé treinta días en Globo para probar cómo era por dentro y ver cómo era eso de ese reparo. Y la verdad es que fue una experiencia muy divertida porque, digamos que probé cómo era el modelo de negocio de trabajar como repartidor en Globo. También mire mucho cómo eran los números, cómo era ese estilo de vida, cómo era la gente que trabajaba allí. Y este caso no fue una serie de diferentes vídeos, sino que fue una serie en la que durante treinta días estuve grabando solo un solo vídeo. Entonces la gente lo podrá ver. Trabajé treinta días como repartidor en Globo, ¿no? Y nada, la verdad es que gané una ruina. Creo que gané en total en un mes 500 euros. No trabajé obviamente jornada completa, pero sí que busqué la eficiencia. La primera semana trabajé muchísimas horas, pero luego miré de esas horas cuáles eran las que mejor me pagaba para hacerlo de la forma más eficiente y me di cuenta de que los jueves, viernes, sábado y domingo era cuando mejor pagaban a la hora de la cena y tal. Sobre todo el domingo en Globo, si alguien trabaja de repartidor, que sobre todo se organice para que el domingo tenga todo el día libre, que es cuando más pedidos tienes. El domingo, solo el domingo puedes hacer ochenta, noventa euros perfectamente con Globo o con repartidor en Uber Eats o lo que sea. Entonces un poco mi forma de hacerlo era así y decidí hacer ese vídeo. Entonces la verdad es que quedó un vídeo muy divertido, pero fue otro reto también personal. Y eso es un poco el contenido que puede ver la gente en mi canal. Eso es en Sergio Beguería. Luego la gente va a ver, tengo un plan, que ese es el podcast, donde entrevisto más como lo que puede hacer Sergio aquí en Value, que es conversaciones más largas, sin cortes, en las que hablamos con gente que considero que es interesante relacionada con el emprendimiento y el crecimiento personal. Muy bien. Tirando un poco atrás, el tema Globo, ¿crees que podrías haber llegado a ganar dinero bien si lo hubieras hecho más tiempo o no? ¿Cuánto podrías haber ganado mensualmente? Creo que hay una especie como de campana de Gauss, ¿vale? ¿Por qué? Porque optimizando muy bien la elección de las horas que tú trabajas, por ejemplo, si vas los viernes, si vas los sábados por la noche, si vas los domingos del día completo, los jueves por la noche, etcétera. En plan, si vas a X horas, te puede salir el ratio por hora muy alto, rollo 8, 9, 10 euros la hora, incluso 12 euros la hora si te pillan buenos pedidos. El problema viene cuando tú quieres ganar más dinero. Es decir, ganar 500 euros, 600 euros, puedes ganarlo relativamente con unas horas decentes e incluso bajas. El problema viene cuando tú quieres aumentar esos ingresos. ¿Por qué? Porque te va a tocar trabajar horas que no son horas pico, entonces el ratio por hora va a bajar mucho, ¿entiendes? No sé si me está entendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que trabajar un martes a las 10 de la mañana no tienes pedidos. Un martes a las 4 de la tarde no tienes pedidos. Entonces, es complicado ascender de ahí. Es decir, vas a conseguir llegar a 1000 euros o a 1000 poco euros, pero vas a tener que trabajar mucho, 8 o 9 horas al día. ¿Conociste alguno que estuviera ganando bien o no? No, no suele haber esos perfiles. Y más aún porque yo lo hice en Zaragoza. Seguramente existirán casos en Madrid de que hay gente que ganará buenos ingresos y tal, porque son ciudades más grandes en las que siempre hay pedidos y siempre que sí piden café o piden algo de comer a domicilio, lo que sea. Pero yo es que lo hice en mi ciudad, que es en Zaragoza, y entonces ahí no tenía tanto... O sea, ahí se notaba muchísimo cuáles eran los días de ventas y cuáles eran los días que no. Vale. Sergio, ¿cómo te lanzas a Emprende? O sea, nos has contado lo que te dedicas. Te dedicas a hacer estos vídeos, este contenido, desarrollo personal, emprendimiento, luego el podcast... ¿Cómo te lanzas la primera vez a hacer esto? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te inspiró a lanzarte a hacer esto? Pues mira, nos tenemos que remontar a yo teniendo 16 años, ¿vale? Entonces es bastante tiempo. Estamos en tercero de la ESO, segundo, y yo en primero o segundo de la ESO, digamos, para que la gente se cuadre por cursos, que eso yo con 13, 14 años me lesionó del fútbol. Tengo una lesión fuerte que me hace salir de dejar lo que más me gustaba en ese momento, que era el fútbol. Cuando yo dejé eso por esa lesión y tuve que recuperarme, provocó que eso que yo dedicaba a toda mi ambición y todas mis ganas, que era prácticamente el dedicarlo al deporte, al fútbol, tuviera que irse por completo. Entonces dije, vale, ahora yo hay que dedicar esta admisión. A partir de ahí, gracias a la influencia de mi hermano y de mi padre, empecé a entrenar en el gimnasio. Pero fue más un gimnasio que teníamos en casa, un gimnasio pequeñito. Entonces, ese mundillo de yo verme cada vez más fuerte, yo viendo que puedo entrenar, que puedo mejorar la confianza en mí mismo con eso y tal, fue, digamos, el inicio al desarrollo personal. Ahora os cuento por qué todo eso tiene que ver con el emprendimiento, porque tiene mucho que ver. Es básicamente que yo busco cómo puedo mejorar, cómo puedo ser una mejor versión de mí mismo, empiezo a enamorarme del gimnasio, empiezo a enamorarme del entrenamiento, empiezo a enamorarme del desarrollo personal. Yo creo que todo va ligado. Cuando tú empiezas a mejorar tu salud y te empiezas a mejorar esa confianza en ti mismo, te ves más valioso, te ves que eres más capaz, etc., luego eso es muy fácil que lo lleves a empezar a leer más libros, a empezar a tener mejores hábitos, a pulir mejor tu rutina, porque al final yo creo que en todo proceso de crecimiento personal, todo proceso de emprendimiento, si hay gente que nos está viendo, el primer paso es tu propio proyecto, que es tu propia persona, cómo son tus hábitos, cómo son tu rutina, cómo son tus influencias de tu alrededor, tus hábitos de salud, todo eso es tu principal proyecto, primero, antes de empezar un proyecto de emprendimiento, digamos. Entonces, empecé por ahí y entonces, claro, con 14, 15, 16 años me encontraba leyendo libros, escuchaba vídeos de YouTube de otra gente, que eso también a mí me cambió la vida a YouTube. ¿Por qué me cambió la vida a YouTube? Porque principalmente fue un canal donde yo pude ver chavales de 17 años de Inglaterra que ganaban 10.000 dólares al mes y yo decía, pero esto cómo puede ser, ¿verdad? O sea, cómo puede ser posible que yo, estando en mi ciudad, que estoy en terceras y no pensaba ni que fuera capaz de ganar dinero, hay otro tío en Inglaterra que está ganando 10.000 dólares al mes y esto está siendo posible, eso fue como una ruptura de creencias. YouTube me ha ayudado muchísimo para poder entender ese cambio, ese cambio de chip. Entonces, eso me hizo arrancar y dije, tengo que empezar ya. Ahí fue cuando rompí el patrón de, vale, tengo que empezar ya a hacer cosas, no puedo esperar a que acaben los estudios y tengo que empezar a hacer lo que sea. Es decir, ¿qué es lo que me apetece hacer? ¿Me apetece hacer una agencia? ¿Me apetece hacer una marca de productos? ¿Me apetece? Pues voy a empezar ya a hacerlo. Y después de un par de proyectos que emprendí que fueron un fracaso, yo que sé, intenté hacer una agencia de marketing con mi hermano. No teníamos ni idea de nada. No sabíamos ni de marketing, ni de agencia, ni de nada. Pero queríamos empezar ya. Y después de eso, empecé a escuchar acerca del término marca personal. Pero no desde el punto de vista de ser youtuber, sino desde el punto de vista de, oye, sacar tu nombre ahí fuera te va a beneficiar a tu camino profesional. Y es probable que si más gente conoce Sergio Beguería, más gente me conoce mi personalidad, cómo soy, etc. Es probable que cuando yo tenga unos estudios universitarios o tenga un título, tenga más probabilidades de conseguir un trabajo en algún sitio. Entonces, ese cambio de chip me hizo decir, hostia, pues voy a empezar ya a sacar mi nombre ahí fuera. Y eso provocó que, de repente, cambiara el chip de, por ejemplo, pasar de, por ejemplo, para que se hagas una idea, grabar, o sea, no tener claro que iba a estudiar en mi carrera, que si iba a estudiar marketing o no, a directamente ya empezar un canal de YouTube en el que en 2018 subiera mi primer vídeo. Y yo creo que eso fue el inicio de mi etapa realmente real de emprendimiento. Porque realmente luego tiene que ver con lo que me dedico ahora, luego lo hablaremos. Pero yo empiezo realmente mi camino cuando subo mi primer día a YouTube. Vale. Sergio Beguería, ¿cuánto está ganando ahora mismo? Ingresos total. Vale. Obviamente, como todo el mundo aquí en empresa, en emprendimiento, los ingresos van variando de cada mes. Entonces, tengo vídeos en mi canal subiendo acerca de todo esto y se puede ver literalmente el proceso. Porque a mí me gusta hacer nudismo ya, le comentaba antes a Sergi que yo hacía nudismo ya en mi canal. Porque es verdad, a mí me parece, a mí los vídeos que más me han inspirado son vídeos en los que una persona cuenta desde dentro con transparencia cómo le va y que eso pueda servir como inspiración de que si yo, si Sergio Beguería, que tiene 21 años desde su casa conviviendo con sus padres, puede ganar este dinero o puede tener este estilo de vida, esa persona que lo está viendo también puede hacerlo. Entonces, bueno, aquí tengo muchísimas fuentes de ingreso, pero en 2021, bueno, luego hablamos del recorrido, pero ahora mismo el ritmo que llevo de ingresos son 50.000 euros a lo que llevamos de año, ahora mismo. Vale, para que la gente se pueda entender. El año pasado, en 2000, pero esto está acotado a fecha de mayo, a 31 de mayo, sin contar junio. Vale. Bueno, luego el año pasado, en 2022, fueron 147.000 euros en total, lo que se facturó como proyecto, pero bueno, que luego os contaré más porque mi proyecto es prácticamente todo margen, no solo estoy yo y un par de colaboradores más. Y el año anterior a ese fueron 33.000, entonces ha sido un crecimiento muy grande. De hecho, este mes han pasado una serie de cosas que han generado bastantes, bastantes ingresos y probablemente, o sea, ya con lo que ha pasado este mes, ya estamos por encima de los 120.000 para detrás media. Qué bueno. Entonces, sí, sí, ha sido un lanzamiento, ha habido también una serie de afiliaciones que han justo surgido en las mismas fechas y bueno, ha salido muy bien. Y eso, estaremos a la misma fecha del 12 de junio que estamos hablando de esto, pues ahora estaré probablemente en 110.000 en lo que llamamos de 2023. Vale, y del año pasado, esos 140 más o menos, creo que has dicho, ¿cómo se repartían? O sea, ¿de dónde venían esos ingresos? Vale, la gente primero tiene que entender el modelo. El modelo es que yo tengo tráfico, yo tengo mucha audiencia, tengo mucha comunidad. Tengo una comunidad muy grande relacionada con el sector del emprendimiento y desarrollo personal. A partir de ahí, la gente tiene que entender que es como si tú un huerto de plantas, de cultivo, tú echas agua al huerto. Entonces, ahí al final puedes germinar calabacín, puedes germinar lechuga, puedes germinar tomates, puedes hacer espinaca. Al final, cada uno va a decidir lo que plantas. Y eso es un poco lo que yo tengo. O sea, yo tengo un grifo gigante de agua que echa al huerto y yo en el huerto voy plantando que si marketing de afiliados, que si venta de productos propios, que si anuncios de YouTube, que si colaboraciones pagadas con marcas, que si sponsors, que si lanzamientos de infoproductos, que si con lanzamientos de infoproductos, que si eventos presenciales, que si consultorías, o sea, servicios de agencia de marketing. Todo eso es lo que yo hago, literalmente. Me han pagado por charlas, me han pagado por formaciones presenciales, me han pagado por formaciones digitales, me han pagado por afiliaciones, me han pagado por menciones de marcas en vídeos míos, por sponsors recurrentes, por anuncios del propio AdSense de YouTube. Es que es un poco eso. ¿Y cómo lo agruparías? ¿En dos, tres, cuatro grandes grupos? ¿Cuáles serían si lo pudieras agrupar? Vale, el año pasado, este año ha cambiado bastante, pero el año pasado principal grupo es, bueno, que eso también se mantiene este año, son venta de productos propios. ¿Vale? Ese es el principal grupo. El segundo grupo es venta de otros, es decir, afiliación. Y el tercer grupo es publicidad. ¿Y en porcentaje, más o menos? El cuarenta y cincuenta por ciento es venta de productos propios y luego un treinta y un veinte. Un treinta por ciento afiliación y un veinte por ciento publicidad. ¿Y esto dices que, más o menos, con lo que estáis creciendo este año, sigue más o menos igual en porcentaje? No, 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 no. Está siendo ahora mismo, claro, por porcentajes, me cuesta decirlo, pero yo creo que sería en torno a un cincuenta y cinco, un sesenta, venta de productos propios, pero yo creo que eso va a subir hasta un sesenta y cinco, probablemente. Vale. Las afiliaciones también han crecido un montón este año, pero aún así siguen comiéndose un veinte, treinta y cinco, entre un veinte y un treinta por ciento del pastel. Y el restante son colaboraciones pagadas, publicidad, lo que me paga YouTube, pero ¿qué pasa? Que cuando, en mi modelo, en el modelo para la gente que le guste todo el tema de YouTube y todo esto, o sea, es que no sé cuánto le gusta a la gente el tema de marca personal, redes sociales, etcétera, a mí me encanta. Pero bueno, la gente si quiere saber más acerca de todo esto, que sepa simplemente que yo comparto contenido de todo esto en Instagram a muerte, o si le apetece seguirme por ahí y hablar y que me escuche hablar acerca de todo YouTube y todo cómo funciona este modelo de negocio. Pero para que la gente lo entienda, cuando tú vas creciendo a medida que vas creciendo en la marca personal, cuando tú vas creciendo en seguidores, cuando tú vas creciendo en comunidad, lo que más te interesa y lo que más margen tienes de beneficio es en tus propios orientales de productos. O sea, es decir, si te viene una marca y te paga 2.000 euros por hacer una publicidad en un vídeo en YouTube, es una promoción que puede ser rentable, pero que a lo mejor tú, si tú eres eficiente, haces una buena estrategia de marketing y haces una buena estrategia, un buen embudo, lo que sea, probablemente con esa misma integración que te haces en un mismo vídeo que te ha costado, que hubieras ganado 2.000 euros, yo hago una estrategia de lanzamiento en la que vendo 15.000 euros. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que tú vas mejorando, vas creciendo, lo que se suele tender es a ganar más dinero de venta de productos propios, incluso de alguna afiliación, pero principalmente venta de productos propios, es decir, a tus propios productos o infoproductos, y después empiezas a bajar los ingresos un poco de la publicidad, aunque la publicidad sigue siendo una maravilla. ¿Por qué? Porque te venga una marca y te pague 4.000 euros por una integración en un vídeo en YouTube y cuatro historias y una post de Instagram, o sea, no hay por dónde cogerlos, es una locura, es más de un segundo que puede ganar... ¿Números reales? Sí, sí, literalmente. O sea, yo he vivido con arceas que he cerrado por 4.000 euros en los que incluía una integración de 60 segundos, tres historias, un reel. Muy bien. Claro, y ese tipo de contextos se dan cuando tienes una comunidad y obviamente que te pagan 4.000, masiva, en factura, por un trabajo así, es maravilloso, pero a mí personalmente no me gustan porque estás dependiendo de otros, estás dependiendo de que te entre un mail con una marca interesada que te quiera colaborar contigo, etc. Cuando hablas de productos propios, en el caso de Sergio Beguería, ¿cuáles? ¿Qué es lo que estás vendiendo propio? Vale, ha cambiado mucho. O sea, yo... Digamos que todo lo que yo puedo echar una mano a la gente y lo que me pregunta, busca la forma de poder dar un mejor servicio y poder eso ofrecérselo a la gente. Entonces, por ejemplo, he hecho productos desde salud, he hecho productos hasta... Pero cuando dicen de salud que la gente no se asuste, porque ya sabéis que no soy titulado, yo lo que hago con esto es una forma que también quiero lanzar esta idea porque aquí lo que me gusta de esta nueva manera que vivimos de internet es que tu creatividad es tu mejor amigo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú eres muy creativo, literalmente puedes conseguir construir fuentes de ingreso literalmente de donde quieras. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí yo me cuido mucho, yo voy a gimnasio bastante, entreno bastante y lo comparto mucho por redes sociales. Eso la gente lo ve y me preguntaba acerca de, por ejemplo, oye, ¿cómo puedo tener tu físico? ¿Cómo puedo mejorar mi salud? ¿Cómo puedo mejorar mis hábitos? ¿Cómo puedo...? Yo qué sé, cada uno tendrá sus problemas, ¿no? Entonces, yo decía, joder, hay gente que aquí hay una demanda real, pero yo no tengo título para poder vender esto. Entonces, fijaros cómo funciona internet. Yo cojo a mi comunidad, me asocio con un amigo mío del sector, que sea una autoridad, un experto y, obviamente, titulado, y lo que hago es, él crea el producto y se lo vendemos a mi comunidad. Entonces, eso lo que se llama es una coproducción de un producto, porque es un producto creado entre dos personas para una comunidad. Entonces, por ejemplo, con eso es un producto que hemos hecho, eso se va desde un reto que hicimos de 7 días a 7 euros, hasta un reto que hicimos de 12 semanas a 147, hasta un evento presencial que vendimos a 600, hasta incluso una formación más cara que valía más de 1.200 de salud. Eso es un poco como la escalera de valor que hay, ¿no? Eso es la parte de salud. Pero luego la parte también de lo que es marketing y formaciones de lo demás, lo que principalmente vendo yo, lo que principalmente la gente me pregunta, es relacionada con YouTube, con crecimiento de marketing orgánico. Es decir, oye, soy un infoproductor, soy un experto o soy un emprendedor y quiero aumentar el tamaño de mi audiencia, porque sé que si aumento mi tasa de leads de clientes potenciales con mi contenido orgánico, me va a dar más autoría de marca, más largo plazismo, porque al final el contenido orgánico es maravilloso, porque no te pones enfrente al usuario, sino que te pones de lado y le ayudas. Y me interesa esto porque sé que vamos hacia este camino, ¿no? Entonces, pues ahí pueden ser servicios desde consultorías, por ejemplo, que he hecho. Por ejemplo, hice una consultoría con Blue Barana el año pasado, en el que fui a entrenar a su equipo. Después he tenido una membresía, pero que ya no estoy comentando mucho, que era un club de marca personal para la gente que quiera dedicarse a esto profesionalmente. Y recientemente lo último que he sacado ha sido una formación que se llama YouTube Experto, en la cual justo acabamos de cerrar plazas de la primera edición. Y es una formación precisamente de esto, que te enseña cómo pasar de cero a cien en YouTube, a explicarte todo lo que debes saber para poder crecer en YouTube, poder construir una comunidad, para poder vivir de ello y eso. Entonces, esos son un poco los productos que he creado. No sé si me dejo alguno, pero más o menos van en esa dirección. Porque luego el resto de infoproductos o productos que he creado han sido relacionados con afiliaciones y tal. Y bueno, también te podría decir el libro, que también creé un libro en marzo o abril del año pasado. Creé un libro y productos más que eso, yo diría que ya está. O sea, sí, sí, yo creo que no me dejo nada, porque luego lo han surgido formaciones presenciales de eventos. Como te decía, este de salud, luego también he hecho alguna de marketing y tal, pero ahí acabaría. ¿Qué tal ha ido el lanzamiento de este producto nuevo de cómo pasar de cero a cien mil? Pues muy bien, tío. La verdad es que esta primera edición ya somos, tengo que mirarlo, cerramos plazas ayer. Somos ya 90 personas, creo. Entonces, muy, muy contento. Porque al final, a mí realmente el dinero es una cosa que hace meses ya me dejó de dar igual. Porque el libro no deja de ser el equivalente al valor que aportas. Entonces, en vez de poner el foco en cuánto gano, pongo el foco en cuánto doy. Y pongo el foco en cuántos vídeos gratuitos comparto. Llevo cinco años compartido contenido gratuito en YouTube. He hecho de todo. He hecho podcasts gratuitos ahora que aún no tengo un plan. He hecho directos. He hecho eventos presenciales gratuitos. He hecho un montón de cosas. Y simplemente para esa gente, lo que comentaba la gente cuando daba la oportunidad de entrar a YouTube Experto, le decía, tío, que todo el contenido de todas las proporciones que hay fuera, mi contenido hasta el propio YouTube Experto, que tú ese contenido lo puedes encontrar ya fuera de internet. Que el objetivo de este producto es hacerte un acompañamiento, es hacerte un sitio donde tengas todo ordenado, todo lo que debes saber de forma ordenada y que la gente pueda tener ese paso a paso de lo que tiene que hacer. Y, obviamente, todo contrastado en base a mi experiencia y todo adaptado a tu caso en concreto, que eso es principalmente lo que vale dinero. Que te habla una persona con experiencia y con resultados y te está hablando una persona que te está literalmente, no estás hablando en general. Oye, ¿quién coja esta información que la aplique? No, no. Es, oye, Sergi, que tú en tu caso, en tu canal, lo que te interesa es esto, vamos a revisar tu canal, te vamos a proponer ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco ese plano. Pero vamos, que si la gente tiene que coger algo de inspiración de aquí, que de verdad, que yo cambié el foco en el momento en el que pasé de pensar tanto en escasez de mes a mes, a ver cómo ganaba mil euros más, etcétera. A, oye, cómo puedo mirar la gran pantalla, cómo puedo aportar más, cómo puedo ser un líder de un nicho y cómo puedo ser realmente la persona que más da, que la gente diga, tío, ¿cómo puedes dar tantas cosas gratuitamente? Porque vas a ver que luego, inevitablemente, eso te va a dar más resultados. Te va a pedir que si una mentoría, que si una consultoría, que si, hostia, pues deberías hacer una formación de no sé qué, que al final la gente te lo va a decir lo que vas a hacer. Y si tú eso lo combinas con lanzarte a la piscina, hacerlo y no quedarte con ese síndrome del impostor y con ese miedo, pues los resultados pueden ser muy buenos. Obviamente, muy favorables para ti a nivel de rentabilidad, pero también muy buenos de cara a la gente porque puedes ayudar a muchísima gente. Y ese 100% es el objetivo. O sea, cuanto más foco pongas en ayudar, mejor te va a ir. En este camino, que lo comparto y lo vemos mucho, hay una, hay sus ventajas y sus desventajas. Una de las desventajas suele ser que hay bastante hater en el mundo de la creación de contenido. Cuando te expones y creas mucho contenido y llegas a mucha más gente, cuanta más gente, al final, pura estadística, al final llegas a alguien que por lo que sea no le gustas, no le caes bien, porque sí, por lo que sea. ¿Cómo, cómo, cómo, no sé si tenéis en tu caso o algo, te has encontrado con algún hater de estos que no para, que machaca y tal o no? Pero si te has encontrado, ¿cómo lidias con ello? De esa, ese síndrome del impostor que muchas veces se acentúa al encontrar haters que te están machacando constantemente al exponerte y crear contenido, ¿cómo lidias tú con eso si te encuentras? Me encuentro muchísimos haters, de hecho, os diría que si os encontráis algún hater en vuestro canal de YouTube o en vuestra marca personal, que lo agradecierais porque quiere decir que estáis haciendo ruido. Personalmente, yo mi forma de llevarlo sería cambiado mucho con los años, al principio me afectaba muchísimo porque, ¿qué pasa? Que yo también dudaba de mí mismo y que me dijeran, pero tú chaval, ¿quién te crees dando consejos? Yo en cierta parte lo pensaba y decía, joder, es que es verdad, es que ¿a dónde voy dando consejos, no? Pero en otra parte de mí decía, tío, es que es normal que des consejos porque estás viviendo cosas que a la gente le pueden ser útiles. Entonces, la única forma de poder compartir este contenido es diciendo lo que le puede ayudar a la gente. Pero eso fue cambiando con los años y ahora mismo, literalmente, tengo muy trabajado esa parte y no me afecta absolutamente nada. O sea, me pueden llamar lo que sea que no me va a afectar porque, en primer lugar, tú sabes perfectamente lo que estás haciendo y desde la intención en la que lo estás haciendo. Es decir, si todo lo estás haciendo desde una buena intención, no tienes por qué preocuparte de lo que puedan decir los demás. Y, en segundo lugar, normalmente una persona que critica suele estar hablando de sí misma. Es decir, suele ser por una inseguridad propia, suele ser por una herida que ellos tienen. O sea, realmente necesitan más compasión que odio a esas personas. Probablemente sean la persona que más necesite un abrazo o que más necesite apoyo o que más necesite confianza en ellos. Porque probablemente sean gente que estén en un punto muy frustrado. Entonces, eso es un poco mi forma de verlo y mi forma de gestionarlo. Pero vamos, siempre va a haber. O sea, hemos hecho un podcast en el que compartimos conversaciones. Nos estamos recorriendo España por toda España para poder hablar con la gente más interesante. Conversaciones de dos horas. He invertido más de 10.000 euros en equipo de audiovisual para poder grabar el mejor episodio. Gratuitamente, Sergi. Y aún así te encuentras comentarios de, joder, qué mierda de episodio. Lo único que busquéis es no sé qué. Y es en plan, tío. Al final no puedes estar a todo. Sí, sí, lo vemos, lo vemos. Sergio, ¿cómo se pasa de 0 a 100.000 en 5 meses, tío? O sea, ¿cuál crees que es la, yo qué sé, las tres claves o las cosas que más te han ayudado o os han ayudado vosotros dos a hacer crecer tanto un podcast? O sea, hablas de Tengo un plan, ¿no? Exacto. Vale. A ver, lo que ha pasado en Tengo un plan es el resultado de cómo funciona un poco la vida en un sector, en un proyecto, en una habilidad. Es decir, para empezar, o sea, Tengo un plan no hubiera funcionado si no hubieran venido cuatro años anteriores de trabajo duro en YouTube, básicamente. Digamos que ese es como el resultado de lo que ha pasado. O sea, yo llevo desde 2018, Sergi, sin fallar una semana compartiendo contenido en YouTube. Machacándome con el algoritmo, entendiendo cómo funciona, qué videos funcionan mejor que otros, cómo tener mejor personalidad, cómo mejorar mi habilidad comunicativa. Quitándome ese miedo a salir delante de una cámara y hablar con confianza. Mejorando mi agenda de contactos con la gente que va a conocerme por el camino. Entonces, he llegado a un punto en el que he empezado el podcast en enero, pero es que ya tenía los contactos que iba a hacer. Cómo hacer ese vídeo, qué miniatura poner, qué títulos, cómo brandearlo. Cómo tenía que ser el vídeo a nivel de algoritmo para que tuviera máxima retención de audiencia, máximo clics y ratio de clics en las miniaturas y en los títulos. Cómo dividir eso luego en clips verticales de TikTok y de Instagram y de YouTube Shorts para que fueran V-Lights y eso impulsar al crecimiento. Luego, cómo dividirlo en clips de 10 minutos de fragmentos del podcast, en clips de vídeos de YouTube de 10 minutos. O sea, la cosa no es pasar de 0 a 100.000 suscriptores en 5 meses. La cosa es pasar de punto muerto a séptima marcha en una semana. Eso fue lo que hicimos. Literalmente empezamos en séptima marcha. ¿Por qué? Porque era clarísimo. Yo tenía clarísimo lo que tenía que hacer. Fue empezar el podcast y dije, vale, tengo claro que si empiezo el podcast tiene que ser de este formato, tiene que ser con esta estructura, tiene que ser con este tipo de preguntas, tiene que ser en este orden, se tiene que publicar de esta forma, la estética de las neutras tiene que ser así, la intro tiene que haber una intro de esta forma y tal, 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 no sé cuántas. O sea, tenía claramente como todos los ingredientes de la pizza. Y la pizza al final, pues, no hice primero una margarita y luego pasé a una más elaborada y tal. No, no, directamente ya pasé a la pizza más compleja que existía, ¿no? Y eso es un poco, yo creo, el porqué o la explicación más entendible de cómo ha tenido tantos resultados ese programa. Entonces, también es un poco el timing del momento, pero principalmente te diría que es el resultado de trabajar una habilidad durante muchos años. Muy bien. ¿Cuál es el mayor reto al que te enfrentas ahora mismo en tu trabajo, en tu vida personal? El mayor reto al que me enfrento es probablemente el delegar equipo, el empezar a tener un equipo en el que estén tan apasionados como yo, en el que pueda estar hablando con ellos un domingo por la tarde y pueda trabajar con ellos. Y no estén, no estén porque es domingo y porque tienen que trabajar el lunes. Es decir, el tener un equipo con el que trabajar me cuesta bastante, la verdad. Y es una cosa que también es normal en un emprendedor porque tú estás muy apasionado con tu proyecto, estás a mil cosas y te cuesta mucho el pensar que hay gente que a lo mejor le apasiona tanto como tú el proyecto, pero que oye, que no va a estar esas horas extra como tú, que no te va a responder tan rápido como tú, etc. Entonces, un poco, mi mayor reto está siendo encontrar ese talento y sobre todo intentar transmitirles todo lo que yo sé. Pero bueno, también me gustan mucho los retos, me hacen crecer y los agradezco a todos. Vale. ¿Y algún error o algún fracaso que hayas vivido recientemente? Fracaso constantemente, o sea, todos los días son fracasos. O sea, realmente un fracaso no deja de ser algo que podría haber sido mejor. Es decir, cada vez que yo vendo un producto, cada vez que yo hago un vídeo, cada vez que hago algo que es mejorable, que yo pienso que es todo, es en cierta parte parte de fracaso y parte de éxito. Entonces, yo creo que el fracaso tenemos que verlo como que todo es un fracaso porque todo es una oportunidad de mejora. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? En mi caso yo te diría que fracaso, así como algo muy llamativo, muy llamativo, pues no sabría decirte. Yo diría que no, no ha habido ninguna catástrofe. Mira, por ejemplo, ha habido algún vídeo que ha ido peor, ha habido algún lanzamiento de algún producto que ha ido peor, alguna afiliación que ha ido peor, pero son fracasos que es normal tenerlos en el camino porque estás constantemente lanzando, como a mí me gusta decir, estás lanzando constantemente espaguetis cocidos a la pared y no todos se pegan. Hay algunos espaguetis que se pegan en la pared y otros que no se pegan en la pared. Entonces, es normal. Vale. Si no fueras emprendedor, Sergio, ¿a qué harías? O sea, ¿a qué empresa trabajarías o qué harías? Vale, si no fuera emprendedor, es decir, si no tuviera mi proyecto y pudiera emprender otro proyecto o si indirectamente no pudiera emprender nada. No, si no pudieras emprender. Si tuvieras que trabajar en una empresa y dedicarte a algo que no fuera por tu cuenta. Pues lo tengo clarísimo. Sería un trabajo por variable y tendría que ver probablemente o con la salud o con el café. Vale. ¿Te mola mucho el café? Sí, o sea, soy bastante friki. Me gusta mucho. O sea, ya no es que sea simplemente por... O sea, yo, por ejemplo, estoy haciendo esta entrevista a las 7 y 50 de la mañana aquí en Colombia y no llevo ningún café aún encima. ¿Vale? O sea, yo no es que soy de esas personas que necesito el café para vivir. Pero disfruto mucho del café y lo que representa. Y ya más cosas que aprendo del café y veo los beneficios que tiene a nivel de salud y todo, más me enamoro. Y encima estoy en Colombia, imagínate. O sea, es decir, aquí voy a poder literalmente consumir los mejores cafés que hay en el mundo. Entonces yo creo que trabajaría de barista en alguna cafetería de especialidad. Ahí fácilmente y muy feliz ha sido cafés todo el día, la verdad. Pero bueno, también mi lado más emprendedor, querría aumentar los ingresos y al final con un sueldo de barista no se sentiría lo suficientemente conforme y buscaría la forma de a lo mejor no solo trabajar de barista, sino que a la vez ser comercial de esa propia marca en la que yo recomendaría otras cafeterías. No sé, vería la forma, ¿no? Pero al final, si te fijas, ya lo estaría llevando al emprendimiento. Sí, sí, te iba a decir. Vale, Sergio, ¿inviertes? Sí, sí que invierto. Llevo dos años, un año y seis meses invirtiendo. ¿Cuál fue tu primera inversión y cómo llegaste ahí? A ver, mi primera inversión fue en mí mismo y en mi equipo de grabación, etc. No sé si te refieres a este tipo de inversión o te refieres a inversión económica de qué hacer con tu dinero para sacar rentabilidad. Me refería a inversión económica, pero igualmente si quieres compartir cuánto te dejaste en esa inversión en ti o en el equipo o lo que sea. Ya al principio, mi primera cámara, lo digo siempre, fue un Samsung Galaxy S8. Con esa cámara, o sea, con ese móvil, fue mi cámara de YouTube durante los primeros 16 meses de mi canal y crecí 150.000 suscriptores. Que eso también sirve para la gente, para empoderar a la gente de que es posible. Es decir, que no hace falta tener la mejor cámara. O sea, yo tengo esta cámara aquí ahora mismo, que estoy enfocando en pantalla. Esta cámara vale 4.100 euros, total, todo lo que ves aquí. No hace falta tener una cámara así. O sea, esto es una cámara que yo tengo ahora porque me gusta y porque quiero grabarme bien, etc. Y porque obviamente pues tengo que seguir creciendo. Pero yo empecé con lo más bajo. Entonces, primera inversión fue comprarme un Palo Selfie de 20 euros de Aliexpress y un objetivo de pinza para mejorar un poco el plano de cara al Samsung. Y poder meterse a la cámara. Eso fue mi primera inversión. Luego la segunda inversión fue comprarme una cámara un poco mejor, que me gasté 1.000 euros. La siguiente inversión fue comprarme un ordenador un pelín mejor, que me gasté 1.200 euros. Luego la siguiente inversión fue en formación. Es decir, me he invertido en cursos, en formaciones, en eventos, en estar en sitios donde pueda conectarme a otra gente. Es decir, esa ha sido la principal inversión y eso es lo que recomiendo a todo el mundo. O sea, realmente todo tu dinero debería ir ahí al principio y más aún al principio. Y luego después que se siguiera manteniendo. Y después, cuando hay excedentes económicos, es cuando tú ya puedes empezar a invertir en otras cosas, como por ejemplo, que sin fondos indexados, que sin inmuebles, que así tal. Pero primero lo más importante es que tú, que eres tú la herramienta con la que vas a generar ese dinero, estén en el mejor punto que puedas estar en ese momento. Y eso lo vas a hacer invirtiendo en ti mismo. ¿En formación cuánto estimas que te has gastado? Pues en total me haré gastado más de 7.000-8.000 euros seguro. Y solo el año pasado me haré gastado 3.500 o así, o 4.000 euros. Pero es que también, gracias a... O sea, ¿qué pasa? Yo realmente, información que yo haya hecho, más de 15.000-20.000 euros. ¿Por qué no la he puesto como que me la haya gastado? ¿Por qué no me la haya gastado? Porque me la han dejado gracias al punto en el que estoy, de mi marca personal, en el cual referentes de otros sectores, de otros nichos, son mis amigos. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero aprender del máximo exponente de salud, literalmente, puedo quedarme a tomar un café con él. ¿Entiendes? ¿Entiendes? O sea, o si quiero aprender de mejor inversión en bolsa, puedo ir a cenar con él o puedo irme de viaje con él. O sea, que gracias a tu marca personal, a la creación de contenido gratuito, puedes acceder a esta formación gratuita. Es que no es acceder simplemente al curso, a la formación. Es que puedes acceder a esas personas. ¿Entiendes? Entonces, yo con la gente que me has aprendido es un contacto que he conseguido con la marca personal. Pero es normal. ¿Por qué? Porque yo tengo algo que les puedo aportar a ellos, que es mi comunidad, que es mi atención, que es lo que yo pueda saber que ellos no saben. Y en el caso, por ejemplo, de esta gente que yo conozco, pues es que al final son gente con la que, claro te digo, son expertos en marketing, expertos en inversión y puedo aprender con ellos literalmente. Y eso es una maravilla. Qué bueno. Entonces, a nivel de inversión económica, ¿cuál fue la primera? Ya en productos financieros y cosas del estilo, ¿no? Vale, activos. Pues primera inversión que yo hice fue, yo diría que abrirme una cuenta de un RoboAdvisor, probablemente. Vale. Y eso fue hace un año y medio, dos, creo, algo así. ¿Y cómo llegaste ahí? O sea, ¿por qué un RoboAdvisor? O sea, yo soy una persona que me gusta mucho imitar a la gente que lo hace bien. Es decir, yo cuando empecé a crear YouTube dije, quiero tener un canal de YouTube como este, este y este. Y literalmente empecé a hacer lo que hacían ellos e intentar mejorarles. Abro un podcast y me fijo en los mejores podcasts del mundo e intento hacerlo igual que ellos. Abro, quiero invertir en inmuebles y busco a la persona que conozco que mejor sabe de inmuebles y lo hago como ellos. Busco invertir en, sé que son cosas que tengo que hacer, pero como no soy bueno en ellas para poder investigar y tampoco apetece perder el tiempo, literalmente voy a la persona que más sabe de todo esto y le intento, o sea, intento que me diga literalmente lo que tengo que hacer. Entonces, en este caso, yo me leí el libro de mi amigo Carlos Galán que se llama Independiente de Papá Estado y es un libro que es una maravilla y se lo recomiendo a todo el mundo, en el que te enseña literalmente cómo pasar de no tener ni idea de invertir a entender cómo funcionan los tipos de fondos que hay y sobre todo en especial un tipo de fondo que es el más rentable o el más interesante para mí, a menos, que son los fondos indexados, que son los que están indexados a un índice, es decir, que replican el rendimiento que tiene un índice, un índice, por ejemplo, de mercado como puede ser el IBEX 35 o el S&P 500 o lo que sea. Entonces, estos RoboAdvisor son robots que te invierten por ti, tú le pones una cantidad predeterminada que vas a invertir cada mes, en este caso hay alguna transferencia periódica todos los meses, en la que tú te olvidas ya de lo que has invertido y ese propio robot se encarga de diversificarlo por toda la economía prácticamente global, salvo ciertas excepciones. Entonces, te permite tener tu dinero de forma diversificada a un nivel de riesgo que tú le vas dirigiendo, de 1 al 5, pues yo, por ejemplo, tengo el perfil máximo de riesgo porque tengo 21 años y no tengo nada que perder y eso es como empecé con ese mundo. Tu primera inversión, ¿de cuánto fue? ¿Sobre cuánto tenías? O sea, ¿cuánto tenías de dinero ahorrado, disponible para invertir y cuánto invertiste realmente en tu primera inversión? Yo, lo bueno para fijarme en esto de cara a invertir, no es tanto en lo que yo tenía ahorrado, sino en mis ingresos. Yo creo que ese es el principal consejo que puedo dar a la gente. Es decir, si quieres empezar a invertir en fondos indexados o quieres empezar a invertir en inmuebles o quieres empezar a invertir en algo, no te fijes tanto en cuánto ya tienes ahorrado, sino en cuántos ingresos estás teniendo y cómo está siendo tu salud financiera a nivel de cuánto dinero se te queda después de tus gastos y para poder vivir y lo que necesitas en tu empresa, después cuánto se te queda margen, ¿no? Para poder eso moverlo. Eso es el principal motivo. Entonces, yo en ese momento tenía ahorrados como 6.000, 7.000 euros, pero tenía unos ingresos de 2.000, 3.000 euros al mes constantes en los que por vivir con mis padres y el punto en el que estaba, me podía perfectamente ahorrar el 60-70%. Entonces, claro, digo, vale, invertir 200 o 300 euros al mes en un robot advisor no me va a pasar absolutamente nada. Vale. Y empezaste invirtiendo poco mensualmente. Sí, o sea, empecé invirtiendo 300 euros al mes hasta hace 5 meses que lo subí a 400 euros al mes de inversión en eso. Pero vamos, que 300-400 da igual si inviertes 50, da igual si inviertes 1.500, algo que sobre todo yo creo que lo importante no es algo que... O sea, aquí lo importante no es simplemente eso, sino que aquí lo importante es decir, hostia, mantengo el hábito todos los meses de hacerlo. Eso es lo más importante, mantener el hábito. No tanto es cuánto inviertes, sino el... Llevo 10 años invirtiendo 50 euros en robot advisor. Eso es lo más importante, porque eso es donde se producen los beneficios del efecto de volar y nieve. Y luego después, pues eso ha sido constante realmente todos estos años. Y recientemente invertí en un piso, en un primer piso para alquilar. Vale, muy bien. Entonces, ahora mismo, ¿tus activos cuáles son? Vale, pues mis activos son un piso en alquiler. Luego tengo en criptomonedas tendré, pues... Es que tampoco tengo mucho. O sea, invertí lo mismo. También creo que llevo invirtiendo 100 euros al mes en criptoíndices. Que es algo parecido, pero en el mundo de las criptomonedas. Llevo invirtiendo 100 euros al mes como en los últimos año y medio también, un año o algo así. Entonces, no sé en qué punto estaré, porque nunca me meto a esas cosas. Luego tendré también, pues en fondos indexados, lo mismo. Invertir 16 meses o así. Oye, voy a pagar como 20 meses o así. Invirtiendo todos los meses 300, 400 euros. Y poco más, realmente. Poco más. El resto del dinero lo ahorro. Y me lo invierto en mis viajes, lo invierto en mis grabaciones, en mi equipo de grabación, en mis proyectos, en lo que necesite. Y en total, ¿patrimonio neto quitando deudas? Que no sé si tienes hipoteca. Sí, tengo una hipoteca en esa inversión. Vale. Pues el patrimonio neto, quitando esa deuda, ¿cuánto sería, más o menos? O sea, ¿eso cómo se calcula, tío, por saberlo? Es decir... El total de activos menos las deudas. O sea, por ejemplo, si el piso vale, yo qué sé, 100.000 y tienes de deuda 50.000, pues patrimonio neto sería 50.000. Vale. Vale, entiendo. Pues... Perdona, eh, que te pillo con estos números que no... Más o menos, más o menos. Sí, me parece interesante. Vale, o sea, entonces el piso prácticamente está todo financiado. Entonces, el piso serán unos 20.000 euros lo que tendré de valor. Sí. Y con el resto de cosas, activos y tal, pues a lo mejor serán ahora mismo, en total todo 80.000, 90.000 euros. Vale, 90.000 euros de patrimonio. Y luego estaría, pues, el equipo que en algún lado, el sketchado que te gastaste quizá 10.000 euros en equipo de podcast. Ah, bueno, sí, en equipo tendré fácilmente, en equipo tengo 20.000 euros más, fácilmente. Y eso, ¿tenéis una sociedad o es a título personal? Recientemente he montado una sociedad, una sociedad limitada, unipersonal, pero yo estaba haciendo todo autónomo. O sea, yo sigo siempre autónomo. Y de hecho, la inversión inmobiliaria la he hecho a mi propia cuenta, es decir, por mi parte, no por la sociedad. Vale. Entonces, sí, mi estructura es muy sencilla. Yo soy autónomo, hace dos meses tengo una sociedad limitada y listo, ya está. No tengo nada más. Vale. ¿Nudismo así por encima del piso? O sea, ¿cuánto te costó? Hipoteca, interés. O sea, yo tengo un vídeo en mi canal explicando que se llama He invertido en mi primer piso. Y ahí explico literalmente todos los nuevos con Excel por si alguien quiere profundizar un poco más. Pero bueno, resumiendo la imagen grande. Un piso que vale a precio de oferta que conseguimos sacar 49.000 euros, que lo alquilamos en 520, ¿vale? Ahí se puede ver la rentabilidad. Entonces, a partir de ahí, de esos 49.000, yo no voy a poner ese dinero. ¿Por qué? No es porque no lo tuviera, sino porque no quiero apalancarme en ese dinero. Quiero apalancarme del dinero del banco. Entonces, pido una financiación que creo que es de en torno al 85%, no me acuerdo exactamente cuánto es, del precio de valor de la vivienda. Que no son 49.000, sino que el precio de valor de transacción era de 54.000. Entonces, es el 85% de unos 54.000 o algo así, aproximadamente. Y entonces, eso básicamente, Sergio, ¿en qué se resume? ¿En qué he tenido que poner? En reforma, trámites, impuestos, etcétera. He tenido que meter como unos 17.000, 18.000 euros de mi bolsillo. Y que ahora mismo, el día actual, en el día a día, yo estoy pagando a hipoteca unos 180-190 euros. Y, sí, 180-190, luego en seguros, tal. Acaba siendo como, mes a mes, estoy gastando como unos 220-230 euros al mes en lo que costes de esa vivienda. Sí. Y me estaré tornando 520. Vale. O sea, te queda cash flow positivo. Por supuesto. O sea, ese es el modelo. O sea, me queda un cash flow de unos 270 euros. Muy bien. Al mes, con esa inversión. Así que, súper contento. Sergio, ¿alguna herencia, donación, algún premio hayas ganado, te han dado? Nada, nada. O sea, de hecho, no, no, qué va, qué va. No tengo ningún tipo de herencia, ningún tipo de donación. Y nunca he tenido nada. O sea, nunca me han dado nada, literalmente. Yo vivo en una familia de clase media en la que yo estoy súper agradecido. De verdad, quiero muchísimo a mis padres y a mi familia porque nunca ha faltado de nada. He podido irme. O sea, he podido tener unos buenos estudios. He podido ir al cine cuando me ha apetecido, cenar un viernes, tener 10 euros de propina o 20 euros de propina a la semana. O sea, no he tenido ningún problema en ese aspecto. Pero obviamente, estos números que te estoy contando ahora mismo, esto de invertir en un piso, o sea, mi familia se escapa del radar. O sea, esto de irte a Colombia un mes, olvídate. O sea, ha sido algo que Sergio, que es un aventurero, le ha dado por hacer. Pero que básicamente hace unos años lo máximo que podíamos hacer era ir seis días a Prada, ¿no? Y eso ahorrándolo bien durante todo el año, etcétera. Pero vamos, que lo que te digo, o sea, estoy eternamente agradecido y no pediría absolutamente nada más. O sea, porque ya sabes cómo es esto, Sergio. Muchas veces quieres más, pero a lo mejor por querer más dinero, pierdes la relación que tienes con tu familia, ¿no? O lo bien que te llevas con tu familia, lo que os queréis. Entonces yo no cambio absolutamente lo bien que me llevo con mi familia y la buena atmósfera y el buena piña que somos por haber tenido una situación más alta financiera. Que va, que va. O sea, yo estoy genial, así como estoy. Qué bueno. Sergio, con un millón de euros en tu cuenta, limpios, listos para hacer lo que quieras con ellos, ¿qué harías ahora mismo? Vale, pues probablemente, siguiendo el modelo que te comentaba del primer piso, pues a lo mejor compraría 10. Entonces serían como que me gastaría entonces ahí 100.000 euros en financiera, en financiaciones. Entonces ahí me gastaría 100.000, 100, 200.000 euros me los gastaría 100% en inmuebles, en alquileres. Después otros 200.000 me los gastaría en fondos indexados, me quedaría en 600.000, ahorraría otros 300.000, ¿vale? De caja, para poder invertirlo en proyectos, incluso más, incluso te haría 400.000 en proyectos más, etcétera. ¿Para emprender? Y sí, guardarlos ahí, porque nunca sabes qué proyecto te puede salir, qué emprendimiento y poder ir más rápido. Y los 100.000 restantes directamente se los daría a mi familia, a mis padres. Y ya está, quizás han conido lo que sirviera para pagar su hipoteca o lo que necesitaran. Vale. Y si nos vamos a lo más bestia, rollo ya lo quitamos de la ecuación, el dinero, porque tienes 500 millones de euros. ¿Cómo es tu vida? Hostia, tío, pues esa es la pregunta típica para encontrar tu pasión, ¿no? Y probablemente si te diría, estaría en Colombia hablando a las 7 de la mañana en un podcast de lo que más me gusta, yo creo, ¿sabes? Es decir, me gusta mucho mi vida, tío. ¿Por qué? Porque la gente puede pensar, hostia, pero algo más lujo. Pero es que cuando vas viviendo esas cosas, te das cuenta que el lujo no es la felicidad. En plan, que yo he sido muy feliz siempre con... Mientras pueda entrenar, pueda beber café, pueda estar con mis amigos, pueda tener algún reto que me haga crecer y tal, realmente eso es todo lo que necesito. Obviamente, el dinero da felicidad en cierta manera y te hace vivir experiencias que son increíbles, ¿no? Y te hacen vivir como esas cosas del 1% que hay en el mundo, que es una locura. Pero quitando eso, lo que la gente se piensa que es el dinero, que es un coche, que es un reloj, que es un ropa de marca, que es un ir a un hotel de 5 estrellas, de verdad. Que un hostal de 20 horas de la noche en Tokio, o en Kiyoto, que yo estuve, eso para mí es libertad financiera, de verdad. Es una maravilla de ambiente. Y de hecho, en los hostales, para que la gente lo sepa, había gente que tenía startups valoradas en 50 millones y que ellos habían hecho un éxito de otras startups. Y yo estaba hablando con gente que tenía más de 5 millones en el banco. Tío, y estaban en el mismo hostal que yo. Obviamente, no estaban durmiendo en una litera de 8 camas, estaban en una habitación privada. Pero quieren ese ambiente, quieren ese rollo, quieren la energía que hay ahí. Es decir, que no os penséis que la gente no se piense o que no se piense la gente que realmente la felicidad plena va a llegar cuando tengas ese dinero. ¿Qué va, qué va? O sea, yo pensaba eso cuando yo decía, hostia, cuando yo gane 3.000 euros al mes y pueda trabajar desde cualquier cafetería del mundo, ahí es cuando se ve feliz realmente. Y luego realmente llegas y te das cuenta que buscas lo siguiente y buscas el siguiente nivel. Entonces, cuanto antes rompes ese querer más por agradezco lo que tengo y agradezco el punto en el que estoy y voy poco a poco y disfruto del camino y tengo un equilibrio en mi vida y puedo disfrutar un atardecer y tengo esa libertad y agradezco todo eso, es todo lo que necesitas realmente, tío. Qué bueno. ¿Algún consejo para quien quiera ser como tú, de vivir de su contenido, de su marca personal? ¿Alguien joven que está empezando? ¿O no tan joven? ¿Alguien que está empezando en esto? Pues aquí hay dos caminos. Para vivir como vivo yo, yo soy un perfil en el que yo soy un creador de contenido 100%. Es decir, yo mi foco, no es que sea un fisio, que aparte utilizo las redes sociales como un canal de comunicación. Entonces, el perfil profesional, que son entrenadores, fisios, inversores, financieros, o sea, gente experta en finada, lo que sea. Que ya tiene un título, un recorrido profesional en un sector y quiera impulsarse de esto para ganar más dinero o para tener más libertad o unas condiciones distintas o lo que sea. Y luego está la persona que literalmente quiere todos los beneficios pero no tiene ningún camino muy labrado. Entonces, este camino es como el que yo hice, que es un camino en el que vas a tener que ser un creador de contenido creativo, original y que aporte algo diferente. Pero todos jugáis en el mismo rol, que es en el rol de redes sociales, de creación de contenido o de creación de marca personal. Entonces, aquí, cuando entramos en este mundo, que todos jugáis con las mismas normas, seas un entrenador personal ya con una empresa, o sea, es un aspirante a creador de contenido. Principal foco es cómo consigo diferenciarme de lo que hay ahí fuera. Pero para poder diferenciarte, el mejor consejo que voy a dar es que se copien. Y eso es un poco extraño, pero es así. Es decir, tú cópiate de lo que más está funcionando ahí fuera, vale, literalmente, copia los títulos, copia las miniaturas, copia la forma de empezar el vídeo, la forma de acabarlo, la forma de estructurarlo, de editarlo, todo, cópialo. Y a partir de ahí busca cómo darle ese 10% diferente. Porque vas a ver que en el propio proceso de intentar copiarlo y en el proceso de intentar darle un 10% diferente, ya ha quedado un resultado que es un 70% distinto al resultado final que hayas copiado. Y eso es el mejor consejo que les puedo dar. Y a partir de ahí que fueras que seas constante y que siempre pongas el foco genuinamente en dar. Oye, esto realmente desde fuera, yo lo consumiría porque realmente aporta contenido de verdad. La gente no es tonta, la gente su tiempo lo valora y no va a perder el tiempo en un podcast si el contenido que tú has grabado no es interesante. No va a ver un vídeo en YouTube si no es interesante totalmente lo que tú ves. Entonces, tienes que hacer contenido de calidad y el mensaje de calidad. Y siempre tenéis la sensación de decir, joder, que guay que esto sí que puedo compartir esto gratuitamente porque ha transmitido un montón de valores y cosas súper interesantes. Y sobre todo también no os olvidéis que por mucho que hagáis contenido, yo qué sé, que seáis, es que soy un fisio Sergio, es que yo no puedo hacer vídeos de entretenimiento. Olvídate, todo tenemos que llevarlo al entretenimiento, todo. Es decir, si tú eres una persona que habla de reformas de pisos para alquilar, tienes que darle un toque de carisma, de entretenimiento, de que se haga menos, de que la estructura del vídeo tenga una estructura en la que se mezcle lo irracional con lo racional, con los números, con una historia personal que te ha pasado, con algo que sea más serio pero algo que sea más llano y más gracioso. Es decir, cuanto más variedad le des, más dinamismo, la gente va a ser más fácil que lo digiera y luego más fácil se queden al resto de cosas. Y no quiere decir que no pierdas la autoridad por hacer reír, que va. Quiere decir que vas a hacer que la gente conecte más con tu yo personal. Y eso es muy importante, que la gente te vea vulnerable, que la gente conecte contigo por cómo eres tú de verdad. Eso es importantísimo. Es decir, que no simplemente se quede con, oye, es que soy un experto, es que yo soy muy bueno en esto, es que yo hago tal, 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 que va. Casi te va a hacer funcionar mejor y te va a hacer tener que tengas más autoridad. Es decir, yo la he cagado con esto o yo tengo muchísimo miedo con esto o chicos, estoy muy nervioso ahora mismo, no sé cómo va a pasar en esto. O sea, que vean esa parte humana de que realmente tienes miedo, tienes nervios, te da vergüenza o te cuesta hacer algo, procrastinas o has tenido algún proyecto que ha fracasado. Eso va a hacerte conectar muchísimo más con el ser humano que te está viendo que yéndote de autoridad máxima porque no existe una persona perfecta. Y cuando antes la gente vea que eres un ser humano, antes la gente va a empezar a conectar contigo y va a querer que seas, digamos, su... O sea, la gente va a conectar contigo literalmente como si fuera su amigo. Entonces la gente va a decir, hostia, es que me llevo genial con Sergio, ¿no? Quiero seguir viendo con él, quiero seguir sabiendo de lo que hace. Muy bien, tío. Última, última, última. ¿Hay algún gasto del que te hayas arrepentido? ¿Algo que hayas gastado de dinero y que te arrepientas? A ver, ¿gasto que me arrepienta? Ha habido compras en algún viaje, de alguna comida, de alguna cosa que digo, joder, podría haberme la evitado. Pero más allá de eso, es que siempre he sido muy consciente de las cosas, la verdad. Por suerte siempre me he formado, siempre he estado poniendo el foco en lo importante. Entonces, a una hora que he tenido dinero ahorrado no me lo he gastado en un coche o en irme a meterme en costes fijos grandes o a una casa para mí o un alquiler gigante que no pueda permitirme. O sea, ya os digo, o sea, me he invertido en mi primer piso y aún sigo viviendo con mis padres, para que os sabáis, mi orden de prioridades, ¿no? Y llevo dos años invirtiendo en fondos indexados. Es decir, es como, tengo la suerte de que he podido acceder a una información muy valiosa muy pronto en mi vida. Entonces, me ha permitido ahorrar el 80% de cagadas que puede hacer una persona que no tiene esta información. Entonces, por suerte, no he cometido estos errores de momento. Muy bien. A ver, 22 años, ¿no? ¿Tenías? Sí, voy a cumplir 22 en diciembre. Muy bien. Pues nada, Sergio, muy buen nudismo, muy bueno. Te has soltado toda la ropa. Muchas gracias por compartir. No sé si te gustaría que desnudáramos a otra persona, alguien que te guste, alguien que admires. Entonces, pues nudismo financiero, pues a mi amigo Alae, a mi amigo Fuerza Explosiva, contáctale. Vale, perfecto. Que es un referente dentro del mundo de salud. De hecho, es la persona con la que yo hago muchos lanzamientos de infoproductos de la salud. Y es un tío, sobre todo, que tiene un mensaje muy poderoso a nivel de salud y energía para emprendedores. A mí me ha ayudado mucho en mi cambio físico, a mí me ha ayudado mucho en cómo consigo mejorar mi salud, mi energía diaria, cómo puedo estar más concentrado. Me explicó todo esto de lo que es el tema del ayuno, el tema de hábitos saludables. Habla también mucho del tema de salud salvaje, del tema de cosas que tienen sentido común. Que no hace falta meterte BCAAs y ácidos ramificados en suplementación de no sé qué para tener una salud, sino que haciendo las cosas básicas importantes que tienes que hacer, conseguirás el 80% de los resultados. Entonces, yo al menos, por recomendarte una persona del sector de salud que a mí me encanta, pues yo diría que a la de fuerza exclusiva se llama en redes sociales, pues es la gente lo que gusta. Vale, pues lo miramos a ver si se anima a hacer nudismo financiero, que a veces es difícil, ¿eh? Eso es, eso es. Vale, pues Sergio, mil gracias. ¿Dónde te encontramos? Pues me podéis encontrar en Medellín, en Colombia, en Zaragoza. No, me podéis encontrar en Instagram, en YouTube y en TikTok por mi nombre, que es Sergio Beguería, como lo escuchan. Y recientemente, pues lo mismo con el podcast, se llama Tengo un plan. Y lo podéis encontrar por audio, por vídeo, por donde queráis. Y hacemos contenido no tan chulo como el de Sergi. No desnudamos tanto, pero intentamos aportar todo lo que podemos relacionado con el crecimiento personal, con el emprendimiento, entrevistando a otra gente. Entonces, a lo mejor, pues eso, que se pasen si les apetece y si les apetece escuchar lo que sea, pues eso, ahí pueden saber más. Humilde, pero realmente es muy bueno y muy recomendable. Así que, sí, id a verlo. Muchas gracias, Sergio. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Sergi. Gracias por tu tiempo, tío. Que vaya muy bien. Chao. Un abrazo.